Música Bueno, me va a leer Margarita un versículo favorito de ella por el evento de su bautismo en agua en el nombre de Jesus y para la gloria de Dios Ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido de por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustento. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán desejos sobre tu altar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso fue el Salmo 51. Y con esto nos vamos al agua, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a agarrar acá en el hombro. Te levanto un poquito y te empujo abajo del bravo. Bueno, ¿sí? Sí. Pues toma aire cuando ves que te agarran. Y bueno, vas a tener que dejar tu persona vieja en el agua. Y salir como nueva persona en Cristo, ¿sí? Así que, ¿estás lista? Sí, estoy. Está lista. Muy bien, ¿estás grabando? Bueno, el bautizo entonces en el nombre del Padre, del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo. Sí. ¡Gracias! 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 y adiós. Aleluya. Cristo vive. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¡Gloria al Señor! Amén.